¿Qué es Kias? 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 La paciencia es una virtud, entonces no le veo nada de malo, pero sí quizás ahora busco la manera de trabajar en un cierto límite de tiempo para tener un ritmo. Estaba pensado desde el inicio como un álbum con varias referencias a lo que quería que se escuche al final. Y comenzamos quizás probando, como todo, con el tema, hay un tema que se llama contacto visual. Esa fue realmente una prueba, puesto que nos estábamos conociendo con el productor, estábamos escuchando recién los sonidos que queríamos, estábamos intentando encontrarle un camino a lo que íbamos a comenzar, porque la idea de un álbum estaba ahí, pero no sabíamos qué sonido iba a tener, qué color iba a tener, entonces fue como que a ver, probemos con esto, intentemos dar lo mejor en esto y dependiendo de cómo se escuche nos dirigimos a tal camino. Entonces se hizo, nos gustó realmente el resultado y dijimos ya, vamos más para un jazz rap, un soul rap, hasta un g-punk, digamos, entonces nos mantenemos por ahí con ciertos sonidos que caracterizan, digamos, a todo el álbum en general. Siento que igual todo es trabajo de equipo, no se puede como que dar el crédito a una sola persona, siempre están detrás de los grandes artistas y demás personas que igual confían en su trabajo, tienen un trabajo propio también y se comparte el trabajo entre todos. No se podría haber logrado sin Rodrigo Valverde, que es el que hace los videos, el filmmaker, el director, los productores, no, Eldi y demás. Y quizás encontrar el productor que funcione contigo y que te entienda es como encontrar quizás tu peluquero. Entonces, ah, sí, porque vas y a veces te corta mal y dices, no voy a volver a esta peluquería porque me cortó mal. Pero cuando encuentras a la persona que te corta bien, dices, voy a volver aquí porque me lo hizo súper bien, bro. Y ya hablan con él y es lo mismo. O sea, cuando congenias bien con una persona y dices, ah, me quedo aquí, él me entiende, sabe lo que quiero. Si yo le tarareo una melodía, él puede hacerla en los instrumentos. Entonces, eso me gusta bastante y sucedió con Ress. A la vez de también trabajar con Eldi, que tiene igual una presencia muy pacífica. Entonces, me da, yo llego así como que al estudio con muchas cosas en la cabeza y le digo, hermano, no sé cómo me ha ido, que no sé qué. Y me da el micrófono y es como que, o sea, su presencia es muy pacífica. Entonces, me permite olvidarme de lo que está afuera para poner atención en lo que tenemos que hacer y es trabajar. Entonces, es buenísimo. Igual trabajé con DJ Rowek, que estamos haciendo ahí algo. La oportunidad de viajar a distintos departamentos me abrió igual las puertas para trabajar con otros productores de Santa, que también tienen un distinto sonido y pensamiento, digamos, por el hecho de dónde están. Pero se puede compartir. Con algunos fue así directamente al grano y funcionó por el hecho de consejos de amigos, digamos, que me habían escuchado. Y es como que, a escucharlo a tal y vamos a visitarlo y demás. O sea, me los presentaron. Con algunos otros tal vez sí, como que el sonido no está ahí. O sea, no es el sonido que quiero. Y pueden ser muy buenos productores para otros distintos géneros, pero buscando un sonido exactamente como quiero, tal vez sí, tuvimos ahí algunos contratiempos, pero siguen siendo muy buenas personas. Obviamente no es que porque no vaya a trabajar algo, no es que nos vamos a enojar y poner una cruz, sino más bien cuando podamos apoyarnos en lo que sea, en eventos o demás cosas, allí siempre estamos presentes. O sea, justamente escuché decir a Johnny Plata, que es así, fue un gran amigo, pero a veces tiene como que frases que me hacen pensar y no le digo nada. Pero dijo, el proyecto tiene que, algo como madurar o macerar, y es como que pasa lo mismo con la música. Entonces, produces algo y tienes que dejarlo un tiempo para que madure. A veces es como que ya, ok, lo producimos, pero si lo escuchamos ahora y estamos con la emoción de sacarlo, porque está nuevo y ya, lo hicimos bien, tal vez en unos días no nos guste, porque es la emoción del momento, no estamos felices y euforiados por el nuevo tema, pero es que es bueno a veces dejarlo en el cajón, esperar unos días, unas semanas, digamos, y escucharlo por casualidad de nuevo. Ah, cierto, ya estaba olvidarte del tema. Ah, mira, habíamos producido este tema y suena muy bien. Si es que suena bien, es el positivo. Si es que no te gusta, digamos, después de que haya madurado la idea, es para mí negativo. Entonces, digamos, yo escucho una vez y ya, o lo dejaré madurar un poquito más. Y es como que lo escuchas otra vez y si es, no, no, todavía no me convence, aún más si, aún maduro no me convence, entonces tal vez rescato ciertas partes, pero no el tema en sí. Tal vez, digamos, ciertos instrumentos, ciertos, o samples, o cierta parte de la letra, digamos, que me gusta alguna frase, no toda la letra en sí, pero rescato las buenas partes que escucho y se trabaja algo más y ahí va evolucionando la idea. Entonces, es bueno eso. Pero sí, se quedaron varios proyectos ahí colgados que están bien, están bien. Tal vez alguna vez a partir de eso ya se pudo hacer los demás. Quizás con un sentimiento, a veces, es importante qué te dice lo que estás sintiendo en este momento. A veces, para mí es, a veces, no sé, o sea, me siento, cuando viajo mucho, digamos, me siento como que genial. Entonces, como que ahora sí quiero quizás un ritmo mucho más rápido, elevado, digamos. Pero hay momentos en los que de verdad hay mucho estrés en el trabajo, digamos, en la vida cotidiana. Y digo, no, quiero quejarme de algo. O sea, quiero decir así que estoy mal y que, no sé, digamos, y que estoy luchando, digamos. Entonces, es súper importante. Empieza desde ahí y a partir de eso es como que hablamos, ¿no? Busco algunas referencias o directamente puedo, a un principio era hacer algunos acordes, digamos, con lele o demás cosas. Y es como que a partir de eso ya se crea lo demás. Y ahí va justamente la conexión con el productor y le digo, ¿sabes? Quiero algo rudo. Quiero algo rudo, no sé. Quiero así un sonido rudo, que se vea malo, malote, que se escuche así, que está viniendo un monstruo. Y es como, ah, ya, entonces me entiendo. A veces como que quiero algo como más tranqui, como para dedicarle a una chica en una cena. Entonces, ah, también me entiendes, como que ya ahí buscamos un sonido, hacemos que la música hable y conversamos con ella también. Un escritor es alguien que tiene un libro publicado, por lo menos, ¿no? Y todavía no soy un escritor, pero sí quizás escribo, ¿no? Escribo, soy un escribidor. Desde, no sé, hace tiempo, digamos, ya desde niño me daban como que en la casa, ¿no? Era, si terminas este libro te damos un premio o algo así, es como que súper. Entonces yo me lo terminaba más por el hecho del premio, pero también me quedaba, o sea, como con la idea del libro. Y es como que, ¿qué te hizo pensar este libro? Es como que yo a veces de niño, obviamente, a un principio no sé, o sea, buscaba el premio. Pero al pasar de los años comprendí que de verdad me decía algo el libro y lo volví a releer, digamos, ahora. Y es como que esas cosas no se pierden. De hecho, la vez que puedo viajar y puedo visitar, hay librerías de libros usados y antiguos, que son una vez los mejores porque tienen notas y demás cosas locas. Entonces me gusta pasar a verlos, comprar algunos. Me cuesta terminarlos, pero están ahí presentes. Es como entrar a otro mundo, quizás. O sea, me doy un tiempo para de verdad respirar y poder relajarme. Y es súper relajante. Y cuando te das cuenta han pasado unas buenas horas y tú quieres terminar el libro y esa emoción de terminarlo es genial. A base de eso igual, comienza esto de la poesía más que todo. Entonces comienzo a escribir poemas. Primero no sabía que eran poemas porque eran solo ideas en el blog de notas de mi teléfono. Y ya después dije, oye, son varios, varios, varios blogs de notas. Era un estado para redes. Pero a partir de la idea de crear un libro, o sea, un poemario, digamos, con varios poemas, no quería que sea nada forzado. Nada así de, bueno, tengo que escribir hoy día cinco poemas y mañana cinco y cinco y termino el libro en una semana. No, de hecho la idea del libro está antes de sólido. Entonces se está llevando ya casi cuatro años. Y está bien, está a su ritmo. Ya van por lo menos unos ochenta y tantos poemas, digamos, y quiero que salgan así. Que cada uno tenga un sentimiento y no te haga, es como que no pases la página rápido, sino que te haga quedarte en la página por lo menos un tiempo y luego pasas a la siguiente, pero con algo. Entonces estoy trabajando todavía en eso. Me gusta, me siento libre. Obviamente no es un libro así que es como que te va a ayudar mucho en la vida y que digas, qué librazo, digamos. Más bien es un poco deprimente, es un poco profundo quizás, y si te hace pensar algo y te hace reflexionar, es una misión cumplida. Hay un vínculo muy fuerte por el hecho del respeto que me ha enseñado el tatuaje con el arte. Yo comencé como aprendiz de tatuador, porque quería ser tatuador. Mis hermanos de Hardcore Crew, allá en La Paz, se me abrieron las puertas de su estudio la primera vez. Yo, muy joven, entré a aprender, a dibujar principalmente, a conocer el mundo del tatuaje. Y yo pensé que era así como que, o sea, es tatuario. Yo era bueno dibujando, entonces decía, súper rápido. Y no, es todo un proceso largo para que se haga como tiene que ser. Entonces, teníamos que justamente limpiar antes la zona de trabajo, limpiar después la zona de trabajo, limpiar las máquinas, todo el tiempo esterilizarlas, que el dibujo salga perfecto, como le gusta al cliente. Si hay un cambio, hacerlo esto. Es que vi el respeto que le tenían a su arte y dije, wow, es algo que muchos deberían hacer para con todo. Entonces, comencé a quizás incursionar en otras actividades y dejé de lado un poco el aprendizaje de tatuaje. Pero me llevé con eso el respeto también. Y dije, ya, bueno, entonces el proceso tiene que tener mucho respeto. Si es que, no sé, no hagas, cada canción es como un tatuaje. Entonces, imagínate si tú le fallas una línea a una persona para siempre. Y es lo mismo. Si tú fallas una línea en la escritura, es para siempre. Si ya está publicado, ya está arriba. Entonces, es como un tatuaje. Entonces, tienes que hacerlo perfecto, practicarlo antes y llevarlo con respeto. Siempre, no, quizás, no sacar las cosas por sacar. Es bueno, a veces existe un jamming, digamos, en lo que salga algo bueno. Pero algo sobre lo que quieres trabajar de manera muy detallada, no. No es el mismo respeto que lleva el tatuaje, digamos. Y es bueno tener esa conexión y el apoyo de ellos. Las veces que toco igual están ahí apoyando y me enseñan todavía mucho. Me enseñan todavía mucho. Ellos, de verdad, se siente esa comunidad, digamos, de un equipo de tatuadores que es bueno compartir. De hecho, aquí me hablan algunos chicos que ellos conocen. También podemos compartir esa idea de visitar estudios. Se abre mucho la posibilidad de quedarte más tiempo donde estás. O no sé, o sea, es bien bonito poder compartir esto y saber que ves un tatuaje y es de tu amigo. Digamos, yo lo conozco a tal y es como charlar acerca de esto. Entonces, es bien especial y a su vez llevar esto, ¿no? Con la música y también con la literatura a nivel poema. Digamos, cada poema es un tatuaje. Entonces, tienes que hacerlo lo más pulcro que puedas, digamos, para que se quede bien para siempre. Yo buscaba un detalle en un video. Sabía que hoy en día la música funciona mejor cuando está acompañada, ¿no?, de un visual. Pero quise hacer algo que de verdad resalte. Pero sin salir de lo que yo quería hacer, ni de mi idea, ni de la esencia principal, digamos, de todo en conjunto. Porque quizás el video esté muy bueno, pero la música vaya por otro lado. Entonces, congeniar los dos es otra tarea. Es escuchar el tema cuando ya está producido y terminado y entrar en otro mundo de qué te hace pensar y en qué te hace pensar, en qué personajes te hace pensar. Me gusta mucho hablar sobre personajes, crear personajes, diálogos y guiones. Entonces, me imagino una historia con cada video desde el inicio de la música. Entonces, creo algo, ¿no? Y me emociono y escribo el guión y escribo los personajes. Y de paso, escribo también de dónde son y qué edad tienen y de qué color son sus ojos y por qué están ahí. Y se me hacen así casi presentes. Entonces, vivo mucho, digamos, eso. Y lo plasmo. Y lo bueno es que justamente igual Rodrigo me entiende en ese sentido. Es como que, mira, he creado esta historia y este es, no sé, es un tipo que llegó de tal parte que es un, no sé, un forajido que está escapando de la ley. Y se está ocultando en este bar, pero lo están buscando y no sé qué y esto que el otro, ¿no? Y él me entiende perfecto. Entonces, lo anotamos, hacemos ahí un storyboard. Lo trabajamos, vemos, simplificamos la idea porque a veces me excedo. Es como que sí, es como que, pero esto va a durar, no sé, pues seguro una media hora. Si tiene razón, no tiene que durar tres minutos. Entonces, simplificamos la idea, digamos, para adaptarla a un video musical. No podemos olvidarnos que es música, que no estamos, o sea, yo de hecho hay una propuesta ahí de hacer quizás algún cortometraje, digamos. Pero no es un cortometraje, es más bien un, tenemos que adaptarlo a la música y conectarlo. Entonces, lo corregimos. Preguntan mucho a veces, ¿no? Y cuándo es la continuación de tal tema, de tequila, por ejemplo, tequila, limón y sal. Y no hay continuación. O sea, me gusta que no haya continuación. Sí se fue planeada alguna vez, pero que ya sabes dejar las cosas como están es bueno también y crear nuevas cosas a partir de eso, ¿no? No estancarse en lo que haces o lo que ha salido bien porque ha salido bien. Es realmente un, quizás un género con público realmente, no sé, especial en el buen sentido. Difícil también en el buen sentido. Hay mucho, hay mucho, mucha cultura dentro del, 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 del género. El género es el, es el rap. La cultura es el hip hop. Y, eh, la diversidad, digamos, de, de personas que, que, que les gusta este género es, es, eh, variada. Y, eh, cada persona tiene su distinto pensamiento acerca de esto. Entonces, hay personas que les gusta mucho justamente el rap protesta y se cierran a la idea de que si tú no protestas en tu rap, entonces no, no funciona. Y no es así. Entonces, la verdad es que no es así. Se puede escuchar protesta y puede escuchar el rap de alguien que, que está diciendo algo que pensó el anterior día, digamos. Entonces, eh, quizás, eh, son muy, justamente esto, ¿no? Bien, eh, eh, quizás con un pensamiento súper, eh, guiado por lo que han escuchado y por lo que han vivido. Eh, está súper conectado con la, la vida en la calle, eh, lo que pasa en las calles, digamos, eh, la, la vida underground y lo que pasa, digamos, lo que, lo, 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 lo que no, 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 no se ve en las, en las cámaras ni, 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 ni sale en los, en los estados, digamos, de, de, de redes. Eh, entonces, eh, en base a eso se puede lograr varias, eh, muchas cosas. Siento que todavía el movimiento está súper, súper joven y va a crecer todavía mucho más. Eh, por el lado bueno, hay muchos chicos que sí confían y le están metiendo y pueden conectar súper bien con otros. Por ejemplo, Hop Crew, que son los, son los, eh, eh, break dancers y demás bailarines, coreógrafos, que están trabajando súper duro y que podemos congeniar súper bien. Cuando ellos tienen un show, yo estoy presente con ellos. Cuando, cuando yo tengo uno, están presentes conmigo. Entonces, en ese sentido, se, se, se vivió una conexión, digamos, al menos para mí en los últimos años. Y eso es Hip Hop quizás. Es como que tú estás para mí, yo estoy para ti. Nos apoyamos porque está buena la, la situación y nos gusta esto. Hay mucho, eh, código de vestimenta, eh, por el hecho de, 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 cómo vas vestido. Como, y es como que te adhieres a un cierto grupo que tiene un cierto sentir en cómo va vestido. Y dice algo y es como que cada uno tiene un estilo propio. Eh, también conectado con el graffiti. Eh, hay varios, eh, artistas, digamos, que están metiendo del súper, súper duro. Que están igual escuchando a veces la música que, que, como que nos hablamos y decimos, y estás haciendo, estás haciendo súper bueno esto. Pasamos por una calle a veces con algunos amigos y digo, ah, este es mi brother, digamos, así un mural gigante. Ah, de verdad, buenísimo. Entonces, es genial poder, eh, saber que estamos ahí, digamos, compartiendo y quizás estableciendo un, un círculo de, de, de trabajo y de, y de, y de cultura bien, bien, bien bonito. Y dejar algo para, para los demás. Eso es lo, lo importante. Eh, pero, eh, moverme en, en dentro de, dentro de, del género no ha sido, no ha sido, no ha sido difícil. Ha, ha sido más bien, bien aceptado el, el trabajo que, 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 que hicimos. Eh, yo incursioné con distintos freestylers de, de La Paz para poder comenzar a, a conocer realmente lo que quería hacer y no lanzarme directo a la piscina. Eh, ya me gustaba mucho, no, escuchar rap, de hecho, pero quería hacerlo. Entonces, ya diferente, es como que si contacté a algunos amigos del colegio que sabía que estaban ahí, eh, algunos otros brothers, digamos, con los que escuchábamos música y sabían por dónde guiarme, y así se, o sea, se puede, puede funcionar, digamos, la situación. No sé, últimamente esto de, de, de la pandemia nos ha molestado a todos, digamos. Entonces, tal vez un riesgo externo, no tanto un riesgo interno acerca de la carrera, no, tal vez no, no exista, pero sí estoy preocupado de un riesgo externo, una, otra pandemia, una guerra, o algo así, que de verdad detenga el trabajo de una manera que no se pueda, eh, expresarlo en mucho tiempo, ni, o, o, que retrase, digamos, el trabajo. Eh, las ventajas son quizás que está siendo todavía escuchado por, por personas que, que no han escuchado antes, digamos, la música, y es como que está, eh, en un momento de, de, no sé cómo llamarlo, cuando la olla está así en su punto de, de, cuando está hirviendo, exactamente. Está ahí, y puede rebalzar, y quiero que rebalse. Entonces, eh, eh, estoy en el punto ahí de, ebulición, ebulición, eh, eh, y esas son las ventajas, ¿no? Si aprovecho bien este punto, puede rebalzar, y si no, va a caer. En el mejor de los casos, eh, de aquí a diez años, tal vez, eh, poder tener ya una cierta discografía establecida, ya poder haber, eh, presentado mis proyectos en distintos países, eh, y estar así, como que ser una, un, un, una buena influencia para cualquier persona que esté incursionando, digamos, eh, o joven de aquí a diez años que esté todavía queriendo hacer rap, que tenga una, o queriendo hacer música, no solo rap, sino proyectos audiovisuales, que tenga una, una referencia de su propio país. No que sea el mejor, que digas así, que un guía y el mejor del mundo, no, sino una referencia, como va a haber muchas referencias, y espero que también de aquí a diez años existan muchas referencias, eh, mejor si son raperos, eh, para las siguientes generaciones. ¡Gracias!